Después de la fiesta, it's the after partying Después del party, it's the hotel lobbying Después del boli, es panita shots, that's right Gen Carlos, Mr. Worldwide, that's right Mami, you can play goalie, that's alright Cause we both know who's gonna score tonight Si mami, de verdad yo soy un lobo Me da un beso de los robos Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan Aquí hay fiesta, party, gozadera Tráemelas todas, blanca, china y negra Invita a todo el mundo, hasta tu suera Estoy jugando, papo, no es pa' tanto Deja las fotos, videos y teléfonos Esta noche hay locuras en este logo Dale loca, quítate la ropa La cosa está caliente en esta sopa, choca Tuya es pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y lo hacemos a tu manera Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan Ay, ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan Échale, canela Mauro, tenemos al mundo bailando Guémico Jajaja Ay Yeah, 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 yeah